¿Cuál es el partido más importante para el Guadalajara en mucho tiempo? Y se va a demostrar aquí dos cosas que son muy trascendentes. La primera es Javier Hernández ya está listo. Hoy han circulado imágenes en las redes sociales del Guadalajara donde anotó un gol incluso con la nuca, un gol que anotó también la Liga Primera de ese mismo categoría hace ya muchos años. Y bueno, pues recuperado está, ¿no? Recuperado está. Y van a jugar el partido más importante porque lo que intentan hacer en contra del Atlas es evitar el play-in, ¿no? Ese play-in que debe ser bochornoso para un equipo grande jugarlo. Debe ser una piedra bastante incómoda en el zapato para jugadores y para entrenadores y para equipos que están diseñados en teoría para ser mucho más grandes de lo que son, ¿no? Y bueno, pues una campaña mediocre que la va salvando con cuatro victorias de manera consecutiva, pues tendría que venir la quinta y tendría que jugar Javier Hernández. Aquí ya no hay pretextos. A ver, Javier Hernández de visita, que van a jugar en el Estadio Jalisco, al único partido que ha acudido es al de Cruz Azul. Dirán, ¿también la Conca Champions fue contra la América? Sí, pero fue la Conca Champions, no fue la Liga MX. Con Cruz Azul llegó un día tarde, ¿se acuerdan? Porque tuvo un evento de extravaganza ahí de Omni Life, etc. Es decir, ha trascendido, y eso sería muy bueno que lo explicara el equipo del Guadalajara, que a Javier Hernández no le gusta ir de viaje en los vuelos comerciales y por eso nada más jugaba en Guadalajara. Hay otras versiones que se dicen que la carrera Telemundo impide que juegue como visitante para no darle rating al gran competidor que es Univision, sobre todo hablando de Estados Unidos. Entonces eso ya se va a acabar porque obviamente terminará siendo el equipo de Chivas ya transmitido por Prime Video, por Amazon, pero continuará en Estados Unidos y Prime Amazon los va a mandar mucho al carajo a Telemundo y al que le diga que Javier Hernández no pueda jugar como visitante. Los va a mandar mucho a freír reverendos espárragos. Pero bueno, aquí lo importante es si es cierto o no es cierto. Hemos podido averiguar que lo que no le gusta a Hernández es ir a aeropuertos públicos, viajar en vuelos comerciales y llegar con el equipo a los hoteles de concentración donde hay una gran cantidad de personas generalmente esperándolos al equipo del Guadalajara en las plazas donde viaja fuera de la ciudad originaria de Hernández, la ciudad de Guadalajara. Pero aquí no hay un maldito pretexto. ¿Para eso lo contrataron? ¿Para meter goles en los entrenamientos y para presumirlo o para que los ayude de verdad? ¿Para qué contrataron a Javier Hernández? ¿Para qué está Javier Hernández? ¿Javier Hernández estará para hacer de esta jornada el despegue día definitivo? ¿Será fundamental en la liguilla? ¿Será fundamental en todos los aspectos de lo que vienen para el equipo del Guadalajara? ¿O seguirán siendo presuntuosos nada más en las plataformas digitales del Guadalajara? Y con Javier Hernández, que tantas cosas se han dicho acerca de Javier Hernández, acerca del poco apoyo que tiene con los jóvenes, de la arrogancia, de la petulancia. Eso lo dijo Carlos Hermosillo con conocimiento de causa por gente que estaba allá adentro. ¿No? ¿Para eso está? ¿O para ir a la Kings League? ¿Para qué está Javier Hernández? Este es el partido para él, el clásico tapatío en el Estadio Jalisco. Ese estadio que lo vio nacer como futbolista. Ese estadio que lo vio triunfar como futbolista. Está sano. Está sano. Por lo menos en el entrenamiento se le ve muy sano. Muy sano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!